Hasta octubre de este año estará abierta la Oficina del Consejo Nacional de Préstamos para la Educación en San Cidro de El General, así lo confirmó el secretario ejecutivo de la institución, Adrián Blanco, a SN Sur Noticias. Esta decisión se toma tras un informe que dio a conocer el Consejo Directivo de CONAPE sobre la gestión de esta oficina en San Cidro de El General entre los años 2012 y 2016. Por esa razón, la Secretaría Ejecutiva tiene que realizar una campaña estratégica que mitigue la afectación de los prospectos créditos en la zona. Blanco indicó que cuando se dio la apertura en el cantón, fue un plan piloto con el fin de descentralizar los servicios. Luego de un análisis que se llevó a cabo, se determinó que la mayoría de usuarios utilizan más el sistema vía web. Nosotros, de conformidad con lo que tenemos estructurado y planeado para el mes de octubre, ya ha pensado hacer el cierre definitivo. Ahora estamos haciendo un proceso en el cual estamos dando a conocer la información. El funcionario precisó que actualmente se está en un proceso de modernización, buscando los canales con mayor cobertura de impacto. La oficina nuestra se abrió como una oficina, como un plan piloto, como un proceso para desconcentrar los servicios. Ha estado operando y a través de los años se ha venido gestionando una serie de acuerdos con los centros educativos de la zona, donde tenemos convenios con ellos. Les está brindando capacitaciones para que ellos también puedan ser orientadores o brindar información a los estudiantes. Y también hemos reforzado un call center y también hemos reforzado nuestra página web para que los accesos a los servicios ya no tengan que requerir lo que es la presencia de las personas, donde efectivamente eso les implica a ellos hacer inversiones de lo que es tiempo, dinero y principalmente tener que estar desplazándose. Precisamente el tema de cierre de esta oficina fue tocado en la sesión municipal del martes 12 de julio en Pérez Celedón, donde de manera unánime los regidores acordaron solicitar una explicación al CONAPE tras el cierre que se anunciaba de esta oficina. Al respecto, el secretario ejecutivo dijo que no tiene ninguna comunicación oficial de la municipalidad, donde se indique la molestia al respecto. En realidad no hemos recibido ninguna nota oficial, pero sí es importante, pues de que obviamente nosotros somos una institución que buscando lo que es la modernización en sus servicios, lo que es buscar ahorros para poder tener mayores recursos para poder préstamos, estamos buscando pues que podamos tener un mejor uso de los fondos. Blanco aseveró que están en la disposición de recibir a los integrantes del municipio generaleño y escuchar si tienen algún planteamiento. Pero obviamente esto no es obvio, para que nosotros podamos atender alguna propuesta que exista conjuntamente con la municipalidad, para que sea por medio de ellos, que se pueda continuar con la prestación de servicios, y cuando es importante que se tiene que analizar público de este instrumento a los medios digitales, lo cual pues nos garantiza que no se descubre el servicio en esa zona, porque se está migrando que hubo una atención presencial a una atención por medios electrónicos. Por ahora, la institución mantiene en pie el cierre de la oficina en el Cantón Generaleño.